Si uno busca sobre ojeras, va a tener cantidad de información. Colocarse rodajas de pepino, colocarse cremas despigmentantes, etcétera, etcétera. Podrán desinflamar, podrán atenuar un poco, pero el gran tema de la ojera pasa por el pómulo. Y ustedes lo van a entender. La estética y la belleza de estos pacientes está dado que tienen un pómulo con suficiente volumen. Y el párpado es muy chiquitito y la unión entre el párpado y el pómulo prácticamente inexistente. Pueden comprobar que el pómulo llega hasta acá. También se da en el sexo masculino, un buen pómulo es un signo de belleza. Ahora, ¿qué pasa con un paciente que tiene ojeras? Esta paciente tiene ojeras, bolsas, pero fundamentalmente falta de volumen del pómulo. Acá podemos comprobarla con esta paciente que tiene un párpado corto y buen volumen. Y acá está la paciente esta tratada, donde se le sacaron las bolsas y se le dio volumen al pómulo. Entonces, el cambio en la expresión de la mirada y la estética es completamente distinto. Si nosotros trazamos un óvalo, desde las pestañas a la unión del párpado con la ceja, el paciente con ojeras va a ser vertical. Mientras un paciente que sin ojeras que fue corregido es horizontal. Y el acortamiento que tiene el párpado en esta situación. Si trazamos una línea para seguir mirando la longitud del párpado, vemos que es muy largo y hasta acá llega el pómulo. Pero, ¿qué pasa cuando le damos volumen al pómulo? Se acorta. Y todos estos pacientes, bueno, estos fueron operados de bolsas y aparte rellenos, pero vamos a ver después que hay pacientes que únicamente miren la ojera, llega hasta acá. Acá, esto acá termina el párpado, es una B. Y acá es un párpado corto. Todo esto por darle volumen al pómulo. O otros pacientes que le hicimos láser y dimos volumen al pómulo, ¿no es cierto? O acá, hicimos láser. Entonces, nosotros pensamos, ¿cómo acercamos esto a esta situación? Bueno, haciendo láser, todo eso, pero dándole volumen. Pómulo, pómulo, pómulo. Trazamos esto, vemos que la unión palpebromal está acá y acá, ¿cómo se acortó? Pacientes asiáticos también, canal de la lágrima, bolsas palpebrales. Y cómo mejoró todo, está bien, le tratamos las bolsas, pero dándole volumen al pómulo. Si habríamos tratado el párpado, no podríamos hacerlo. Esto es una ojera y esto no. Todo dándole volumen al pómulo. Y lo que más frecuentemente vienen pacientes como ella, le vienen por la ojera y ustedes ven que esto es un canal. Se llama canal de la lágrima porque acá sale la lágrima y se deslizaría por acá. Este canal llega hasta acá. Hay unas bolsas y hay falta de volumen del pómulo. Y está la paciente después del tratamiento, en forma inmediata. Miren dónde está la unión palpebromalá y dónde está la unión acá. Esto es indoloro, un minuto de tratamiento, no requiere reposo, no tiene complicaciones. El resultado es maravilloso. Mejora la estética del párpado, mejora la estética del pómulo. Ven la bolsa, el canal de la lágrima y acá cómo se atenuó todo eso. Entonces, este es un nuevo enfoque donde sí, su ojera puede ser corregida. Es en forma rápida, efectiva, pero no sólo vamos a corregir la ojera. En un solo procedimiento vamos a mejorar la estética del pómulo, vamos a mejorar la estética del párpado, vamos a desaparecer el canal de la lágrima y si usted tiene bolsas en el párpado también se va a atenuar. Eso no quiere decir que después se opere de los párpados. ¡Suscríbete al canal!